les presento a guti minus que se encanta tenemos a uptake minus que yo lo que es menos que yo lo que a jesus minus que yo lo crees y les encanta creo que les va a encantar a solito y si le hice una referencia a rayman y a chara si le te a un amigo dice magick sony